La historia del caracol La historia del caracol La historia del caracol Teníamos bases de datos sucias, bases de datos, la única que teníamos no tenía información, o sea, bueno, sí tenía, pero estaban muchas celdas vacías. Hablábamos de números redondos, es decir, por ejemplo decíamos que el promedio de vida de las poblaciones cajeras era de 25 años. Ahora hablamos de la esperanza de vida de la población cajera y lo contrastamos con la esperanza de vida nacional, lo cual es mucha diferencia. Tenemos ahora una base de datos muy limpia, muy cuidada, que se está constantemente alimentando, pero creo que lo más maravilloso que nos pudo pasar es que antes usábamos mucho papel. Entonces todo estaba en papel y el papel a veces sin folio, entonces por ejemplo los registros de muerte estaban raros, ¿no? Eso se podía aprender. Ahora estamos levantando por primera vez datos con el celular. Entonces iniciamos el proceso de análisis y fue una maravilla porque nos dimos cuenta que no solo teníamos ya el dato de la población como tal, de los sujetos, sino nos dimos cuenta que recuperábamos información de medios de comunicación y que además estamos recuperando información a través de los estudios de información con gobierno. De ahí que estas tres grandes esferas se convirtieron en lo que llamamos el sistema público de información de poblaciones cajeras. A partir del uso de datos lo que nos ha permitido, por ejemplo, en el tema de muerte es llevar a referenciar las muertes en las calles. Eso tiene un impacto porque a nivel de incidencia política nos permite decir en qué delegaciones están muriendo más las personas. Ya no solamente hablamos, por ejemplo, de que mueren por un tema de accidentes automovilísticos, ¿no? O que mueren por un tema de consumo de sustancias, sino también ya nos permite identificar que mueren por causas excesivamente prevenibles. Creo que el que podamos levantar datos de cuántos niños han sido llevados a organizaciones y su estado actual nos hace pensar en que la institucionalización forzada es algo que tenemos que evitar, ¿no? O sea, cada vez que nosotros recuperamos información sobre las mujeres, sus familias y los niños, y en qué lugares están, y en qué condiciones están, y cuántos de ellos ya no están en las calles, pero dónde están, nos lleva a pensar que sí tenemos que promover políticas públicas que garanticen una calidad de vida diferente para las familias, y no que estos niños también tengan un albergue, a veces sin oportunidades de desarrollo humano, ¿no? Cuando alguien en la calle es retirado de su familia, llámese niño o niña, o una pareja, ¿no? Hay una ruptura de la red, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que teníamos como un conglomerado de distintos tipos de información que a su vez se convertían en dimensiones y que nos daban indicadores muy precisos de las condiciones de vida de las poblaciones callejeras, pero además cómo el caracol estaba haciendo incidencia para mejorar esas condiciones de vida. Estamos abriendo datos nuevos que sirven para la incidencia, por ejemplo, nuestros datos de muerte ya están siendo utilizados en documentos oficiales, citan al caracol como una instancia que es la única que está recuperando esta información. Nuestros datos de Defensoría están sirviendo mucho porque estamos dando cuenta no solo cómo la política pública no está adecuada para la población callejera, sino cómo todas las instituciones están todavía con un área importante de oportunidad, puesto que no reconocen a la población como sujetos de derechos. Y nuestros datos están dando cuenta del número de violaciones a derechos humanos que vive esta población. El aporte que ha hecho SocialTIC a la institución del caracol es un aporte que se va a multiplicar como el por mil, porque el caracol es una organización referente al tema. Muchas otras instituciones cercanas ven como el gran impacto que tienen y estoy seguro que algunas ya comenzarán a hacer su trabajo en función del manejo de datos e información. ¡Gracias!